El Mica 2013 es una iniciativa del Estado Nacional que articula el esfuerzo de la Secretaría de Cultura junto a distintos ministerios y organismos con el objetivo de generar negocios para las industrias culturales nacionales, fortaleciendo el mercado interno y posicionando al sector en el mercado mundial. Antes de iniciar el acto oficial, lo vamos a invitar a escuchar una interpretación de nuestro himno nacional en la armónica de Fraco Luciano. Fraco Luciano 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 Amén. 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 Amén.